O sea, contar que vuelve al cine con... Steven Spielberg hace mucho que no... No hace una película como director de cine, digamos. Es un gran productor. Sí. Convencamos que viene produciendo muchas películas. Una de las empresas más importantes de películas de animación es de su propiedad, pero... Jurassic Park era de él también, ¿no? Es que si empezás a nombrar... ¿Y sacamos la duda de Indiana Jones? También. También. Jurassic Park es una idea de él. Indiana Jones es una idea de él. Después las sagas, algunas él las siguió. Después vendió los derechos, pero... Porque Jurassic Park, por ejemplo, tiene un montón de películas, pero la idea original es de Steven Spielberg. Esta película, por ejemplo, fue una película muy emblemática para la época. Es Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Y es el primer gran éxito que tiene Steven Spielberg. Steven Spielberg es su película más taquillera cuando él era muy, pero muy joven. Y siempre se lo relacionó mucho con las películas de... Extra Tercer. De OVNI. Claro. E.T. que marcaba Marisol también. Es la E.T. Otra película de Steven Spielberg. Después tenés dramas de Steven Spielberg. Porque acá tenés películas taquilleras, pero después tenés dramas. Tenés la lista de Schindler, el color púrpura. Digo, hay peliculones extraordinarios de la mano de Steven Spielberg que lo convierte en uno de los grandes directores de la historia del cine. Y ha prometido volver a las tablas de la mano del guionista del primer, Jurassic Park, quien le ayudó a desarrollar esa idea. Y volvería también con el tema OVNIs. Ha prometido que el 15 de mayo del año 2026, Steven Spielberg estaría estrenando nueva película. Y la temática volvería a ser el tema OVNIs. No es una remake. Él dice, es una película original y no quiere dar más detalles. Bueno. Se quedó ahí. Pero vuelve Steven Spielberg. Ya tiene hasta fecha de estreno. No se sabe exactamente con qué. Se conoce la temática, pero no mucho más que eso. No se sabe exactamente con qué.